Si estás buscando el alimento perfecto para todo tipo de perros, en Zorro Barrotero tenemos la opción perfecta para el mejor amigo de tus clientes, con Purina Mainstay, sus mascotas tendrán una nutrición 100% completa y balanceada, y lo mejor es que les va a encantar gracias a su delicioso sabor, así que no lo pienses más y dale a tus clientes lo que necesitan, te esperamos en Zorro, la central de abastos de la esquina.